Y se dará inicio a la construcción de un nuevo puente en el corregimiento de Puerto Venus, en el municipio de Nariño, el cual reemplazará el que se encuentra inhabilitado desde ya hace casi un año. El puente sobre el río San Pedro, en Nariño, que comunica al corregimiento de Puerto Venus con sus 11 veredas y que además tiene incidencia en los corregimientos de Pueblo Nuevo y Arboleda, en Caldas, será reemplazado por una nueva estructura. Después de 11 meses de cierre definitivo del actual puente, la Gobernación de Antioquia destinó cerca de 1.100 millones de pesos para ejecutar la nueva obra. Esta obra, que reemplazará el actual puente, que estuvo en servicio por más de 45 años hasta el 2016, cuando sus losas se volcaron dejando en peligro inminente a quien se movilizará por él, espera contar también con el apoyo de Invías, quienes realizarían un aporte cercano a los 300 millones de pesos. La ejecución de esta obra incidirá en la conexión y tráfico vehicular de una comunidad de 4.000 personas de Caldas y principalmente de Antioquia.